Ven La gente de progreso Escribíjame la unidad De los purgos Venga como dice La voz es esa Fantasma Fantasma Báilelo Pachico, Patero, Reito, FB La Coroja, Coribia La Panamá chingota, el exloche ya Paposo, Capo, FB, Pachaca, Coco O Erick, Cali, Cotejo Ese Javi O Quecharras O Trabal Paposo, Chocke, Toda la Bandera Ya, ya, por el Perón, gracias Yo me moriré Me moriré Me moriré Si no es tal Yo me muero por ti Si no es tal Yo me muero El Papazuguito Yo te lo hice Pachu El, 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 el Aja Andrés Gracias Puguito La tosa Italia de parte de Joe Azul A Bora, 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 bora Eeeeh El famoso Cibre El que te entrega tu flyer un adentor antes del evento Los David Hermanos Kiris A no dos horas antes Sal Sal Ven 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 Que se habían de perder Mis manos y mis ojos Para mi niño Jovas Y sus rolotas Que se habían de perder Mi amor y tu amor Siento en mi alma un gran dolor Pues en mi vida ya no estará En la paposa Lupito Hernández Un poquito mi hijo Esa noche Solo me quedaré Si, si Sin tu amor Sin tu amor papacita Eeeh Lupito viene el soto al bandera Y alguien de Chaparrito Eeeeh Eeeeh El cantador Yo te salgo Yo me voy La gloria de la cruz Gracias Sal Yo me voy A rato regresamos Sal Vamos a bailar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amor y tu amor Mi amor y tu amor Viento en día Otra vez me quedo sin tu amor Otra vez Lo opuesto Para la bella Italia Ya no está Hermosa Italia De parte de mi Otra vez Solo me quedaré Para el famoso loquito mi Toda la vida Sin tu amor Y la chica atormentaré De los altos Veracruz Me moriré Me moriré La bella yo Sin tu amor El ingeniero de las luces Gracias Yo me voy El ingeniero de las luces El ingeniero chino Si no está Yo me voy Para el güerito Para el lloras Todo el exacto único mi sepacho Para Don Pacho Sao Ojito mis gracias Ajá Y Lupita Y Lupita Los hermanos Kiris Ya viene el chaparrito del sabor Ya viene Una pinche cumbia Otra vez Que estaré Esa noche Sin tu amor Yo Se va O diré Ya se va la funda El famoso chichichín Diré Verdad Tito Martínez No siempre te pasa Se acabó Se va Si no está Se va Yo me muero por ti Si no está Yo me muero Te amo El mas perrón